Cápsula informativa Corpo Boyacá Corpo Boyacá se sumó a la Semana Nacional de la Movilidad Saludable, Segura y Sostenible con actividades que desarrollaron el estilo de vida saludables de sus funcionarios como por ejemplo caminatas y también el uso de la bicicleta. La iniciativa nacional promovida por los Ministerios del Transporte y Medio Ambiente buscan generar efectos favorables para el ambiente, la salud de las personas y la movilidad en las ciudades. El mensaje final de esto es que no se puede convertir solamente en participar en una semana por la movilidad sino que tenemos que hacer de esto nuestra cotidianidad, usar más la bicicleta, venir más a pie tenemos la fortuna de vivir en una ciudad maravillosa, una ciudad donde todo es cerca con el mejor clima del mundo porque es muy fresco caminar, no tiene ningún problema así que aprovechemos esto y hagamos de nuestras ciudades unos entornos más amables, más sostenibles y cuidemos la salud. Durante la semana funcionarios de Corpo Boyacá contaron con punto de hidratación y frutas capacitación sobre mecánica básica de bicicletas, normas de tránsito y primeros auxilios asimismo rutinas de aeróbicos y ciclopaseo ¡Con un brazo! Después de toda una semana de trabajar duro, uno está súper cansado entonces uno como que se anima acá en estas actividades Ojalá todas las instituciones de nuestro país lo hicieran muy bueno, de hecho se da cuenta que estoy que me ahogo muy poco ejercicio hago el ejercicio que más hago es el de mandíbula este fue muy difícil para mí Es una gran oportunidad para que no solamente Corpo Boyacá que es líder en autoridad ambiental lo haga sino todas las demás entidades que lo hagan también por salud para sus funcionarios esto es bienestar para los empleados Este tipo de actividades periódicas harán que en un futuro no muy lejano las ciudades sean más amables, sostenibles y al mismo tiempo tengan habitantes más sanos La invitación es para que las personas, entidades y también instituciones de la región adoptemos hábitos de movilidad saludable, segura y sostenible y de esta manera reduzcamos el uso de combustibles en nuestra región Hasta pronto Cápsula Informativa Corpo Boyacá